Imagina que un ser preciado para vos desaparezca de repente. Imagina esa incertidumbre de no saber lo que ocurrió mientras que la desesperación te aprieta más y más conforme pasan las horas. Imagina que la esperanza se convierte en un tormento mientras esperas hallar con vida a ese ser querido hasta que la realidad te golpea demostrándote la crueldad del mundo. Este es el caso del asesinato de Teresa Litchi. Teresa Edith Litchi Rivero, de 19 años por aquel entonces, era una estudiante universitaria de kinesiología que desapareció en la mañana del 17 de abril del 2012 luego de que saliera a su casa para ir a Villarrica a encontrarse por última vez con su exnovio, el abogado Guillermo Saúl Duarte Villalba, de 34 años. El 2 de mayo de ese año, la familia de la joven presentó la denuncia formal por la desaparición, tras la cual la fiscalía y la policía arrestaron como único sospechoso a Guillermo Duarte, el 30 de mayo, luego de un allanamiento a su casa del barrio Salesianito de Villarrica, aunque el abogado fue liberado dos días después por un juez. El caso tomó un giro decisivo el 6 de julio del 2012, cuando una pobladora de la compañía Potrerito de Ñumí, en Guairá, halló cerca de un arroyo un cráneo humano. Coincidentemente, al lado de una propiedad perteneciente a la familia del abogado Guillermo, y que había sido allanada una semana antes en busca a la joven. Cinco días después, se encontraron más restos óseos en la zona. Finalmente, el calvario de la familia Teresa llegó a su punto crucial, cuando el 27 de julio de ese año 2012, expertos del Ministerio Público y de la Policía, confirmaron en asunción que el cráneo encontrado en Ñumí correspondía a Teresa Lichi, según un estudio odontológico que resultó concluyente. También revelaron que la joven sufrió tres golpes letales en el cráneo y rostro, que fueron provocados presuntamente con una piedra u otro objeto contundente. Esa misma tarde, el asesino se vio obligado a entregarse a la policía, luego de que una turba se concentrara frente a su estudio jurídico en el centro de Villarrica para lincharlo, inmediatamente después de que en asunción se revelara que el cráneo encontrado correspondía a Teresita. Al día siguiente, fue imputado por homicidio doloso. El 3 de agosto de 2012, la Fiscalía halló otras comprometedoras evidencias en contra de Guillermo, al detectar una gran cantidad de fluidos, que posteriormente se comprobó que era sangre, en el vehículo Toyota Terzel, que era justamente conducido por el asesino durante la desaparición de Teresa. Trajo una serie de incidentes planteados por la defensa de Guillermo Duarte, quien se encontraba recluido en la penitenciaría regional de Villarrica. El juez penal de garantías de dicha ciudad accedió al pedido de la Fiscalía y ordenó la entrega del cráneo de Teresa a sus padres, para que ellos le puedan dar una cristiana sepultura. Pero ¿cómo se dio todo el proceso para llegar por fin hasta el culpable de tan lamentable hecho? Según relantaron los padres de Teresa, Antonio Lichi y Candia Rivero, la joven salió de la casa familiar en la mañana del 17 de abril de 2012, con destino a la ciudad de Villarrica, con la firme decisión de terminar una tormentosa relación que mantenía con el aquel entonces abogado Guillermo Duarte. Obviamente, hoy día se sabe que se encontraron, pero en aquel momento nadie pudo dar testimonios ciertos de si el encuentro se produjo o no, pero hubo fundadas sospechas de que el letrado y la estudiante se reunieron, teniendo como premisa que en poder del hombre fueron encontrados chips de teléfonos celulares que pertenecían a Teresa. Sin embargo, las evidencias encontradas en poder del sospechoso no fueron utilizadas por los investigadores para llegar al paradero de la joven desaparecida. Eso generó muchas dudas entre los familiares y amigos de la víctima, ya que saltaba a relucir la inoperancia de los investigadores. La sensación que se percibió en aquel momento fue que los responsables de dilucidar el hecho no realizaron todo el esfuerzo necesario para resolver el caso. Como suele ocurrir en algunos casos, el lento actuar de las autoridades fue un blanco de críticas. Si no fuera por el hallazgo del cráneo de manera accidental, quizás no hubiese habido justicia en este caso. El 5 de julio de 2012, Norma Cobar iba rumbo a su casa y al pasar por un campo se vio sobresaltada al ver un cráneo y varios huesos más que estaban a medio a enterrar. Tras el susto, llamó a la policía y ese fue el inicio de una historia de terror para la familia Lich Rivero. Una historia que familiares y amigos de Teresa obviamente deseaban que tuviera otro final. Luego de todo lo ya contado, como resultado de los estudios realizados con el cráneo encontrado, más las averiguaciones de los investigadores con respecto al lugar de donde fueron hallados los restos óseos y la escapada milagrosa de Guillermo Duarte de una turba enfurecida, se fueron esclareciendo más puntos claves, como por ejemplo, el motivo del crimen. Como era de esperarse, Guillermo, por medio de su abogado, alegó no saber nada de lo que ocurrió con Teresa Lichy. Sin embargo, había una historia poco conocida detrás de todo. La joven estudiante mantenía una relación amorosa con Guillermo, quien en principio le dijo que era soltero para poder iniciar el romance. Pero con el correr de los meses, le terminó confesando que era casado y que tenía un hijo. Fue esta la razón por la que Teresa decidió dejar al hombre. Las investigaciones dieron cuenta de que esa tarde, el 17 de abril, Teresa decidió no ir a la facultad de Villarrica, sino que fue junto a Guillermo para dar por terminar la relación para sacarse de ese peso de encima. Eso de seguro enfureció al hombre, que estaba acostumbrado a tener todo a sus pies, generando así una fuerte discusión que acabó en tragedia. El 18 de abril, Romina Villalba, quien era amiga de Teresa, recibió un mensaje de texto supuestamente enviado por Teresa, quien le decía que viajó hasta Asunción por 15 días, por razones de trabajo, pero le pidió que no se lo contara a sus padres. Sin embargo, los padres de la estudiante con el correr de los días, se preocuparon porque la hija no regresaba y tampoco se comunicó con ellos. Se empezó a preguntar entre los amigos y conocidos de Teresa por si alguien sabía algo. Fue entonces que la amiga les comentó que recibió un mensaje de Teresa alarmando a los ya de por sí desesperados padres. El 2 de mayo, se radicó la denuncia policial por la desaparición de Teresa y ahí el país comenzó a interiorizarse sobre el hecho. Recién el 30 de mayo, la fiscal Amirna Rivas encabezó un allanamiento en la casa de Guillermo Duarte y fue ahí que encontraron dos celulares que se usaron con el chip de Teresa Litchi para el envío de los mensajes. El abogado trató de confundir a las autoridades sobre la evidencia, pero la Fiscala dispuso su detención como principal sospechoso de la desaparición de la joven estudiante. Sin embargo, y sorpresivamente, dos días después, el juez Bienvenido González ordenó su liberación bajo una caución de 300 millones de guaraníes. Cabe mencionar que este juez, sumamente criticado por dejar libre al asesino, más adelante sería separado de su cargo por mal desempeño en sus funciones. Pero de igual manera, lo que quedaba claro es que en la desaparición de Teresa algo tenía que ver Guillermo Duarte. Recién con el hallazgo y la confirmación de que pertencían a Teresa, Guillermo fue nuevamente detenido y esta vez el círculo de sospechas se cerraba sobre él. El poder económico y los contactos que tenía el abogado de Villarrica preocuparon a los familiares y amigos de Teresa, por lo que llevaron a cabo varias marchas pidiendo justicia para la estudiante, logrando que el caso sea de interés nacional. Incluso se decía que el culpable del crimen tenía nexos con altos cargos de la política. En uno de los juicios que parecía que sería el definitorio, luego de muchas vueltas y más de cuatro años de proceso, finalmente el caso iba a ser debatido en un juicio oral y público, pero el acusado recusó a los jueces que integraban el tribunal, Paternio Vera, José Dolores Benítez y Nancy Roa. Esta fue una más de las tantas chicanas que se fueron planteando a lo largo de cuatro años de proceso y en esta ocasión el imputado dijo que no confiaba en la imparcialidad del tribunal, por lo que ese juicio se suspendió. Siguieron algunos juicios accidentados, en donde el asesino usaba todas sus artimañas de abogado para retrasar su final fatal, hasta que el 4 de agosto de 2016 se dictaminó la sentencia final. La sentencia condenatoria fue leída en la mañana y tarde del 4 de agosto en el Salón Parroquial de la Iglesia Santa Librada de Villarrica por el tribunal de sentencia. El asesino fue condenado a 23 años de cárcel que hasta el día de hoy sigue cumpliendo. La sala de juicio estuvo repleta. Acudieron familiares de Teresa y de Guillermo Duarte más una gran cantidad de personas en las adyacencias de la casa parroquial, resguardando el lugar efectivos policiales y cascos azules inclusive. Sin embargo, la audiencia se desarrolló con total normalidad y apenas en la salida el sentenciado fue atacado con huevos. Pero rápidamente fue subido a la camioneta de la cárcel y conducido hasta su lugar de reclusión. Según el tribunal de sentencia, se pudo comprobar que el asesinato de Teresa Litchi ocurrió el 17 de abril de 2012 en horas de la siesta. Algunos de los puntos leídos durante el juicio que duró cinco horas fueron que Guillermo Duarte cometió el hecho en pleno conocimiento de lo que estaba haciendo y que buscó la forma de despistar a los familiares de Teresa enviando mensajes de celular de los teléfonos de la joven que estaban en su poder. Que a pesar de haber tenido mucho tiempo para limpiar su automóvil, las investigaciones pudieron arrojar que en el mismo había restos de sangre humana. El tribunal de sentencia también dijo que se logró confirmar la existencia del nexo casual que confirmó que Guillermo fue el autor material del asesinato de Teresa y que los chifres de los celulares fueron claves. Todo un plan macabro orquestado por el asesino luego de su crimen. Con todo esto cerrado, en parte, la justicia está hecha. Aunque el olor inmenso de los familiares no se apaga y por más que han logrado darle cristiana sepultura a la joven Teresa, los estragos causados por unos celos enfermizos, por las mentiras y el poder entre comillas brindado por el dinero calan hondo en los corazones de los inocentes para toda la vida. Muchas gracias por ver este video. Puedes ingresar a nuestra lista de reproducción que ves en pantalla para ver los casos que ya he relatado. Y si el contenido te gustó, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos.